El coreano Han Sangrim fue el hombre de la jornada en menos de 73 kilos. Un espectacular judo todo el día había puesto a la afición a sus pies, sobre todo cuando superó en cuartos de final al mongol Chen Ochir y en semifinales al iraní Mohamadí. En la final ganó al vigente campeón del mundo el japonés Shoichi Hashimoto. Han, espectacular de nuevo, consiguió un emocionante hipón para terminar el combate y alzarse con el título mundial. La emoción pudo con él, por primera vez campeón del mundo. Recibió su medalla de manos del presidente de la Federación Acerí de Judo. Empecé a practicar judo para conseguir ser campeón del mundo. He tenido muchas dificultades en el camino hoy. Incluso ahora mismo no me puedo creer que sea real. Tras los Juegos Asiáticos de este año lo he pasado mal, pero me he rehecho. Y por eso estoy aquí, gracias a eso. Yo creo que me ha gustado mucho.